En este momento, el espacio progresista es mucho más rico por abajo que por arriba, en el sentido de que hay, por lo menos, cuatro o cinco líneas de acumulación de luchas que vienen de las últimas décadas, algunos son más recientes. Por ejemplo, ha vuelto a tener un protagonismo los movimientos socioterritoriales, de fuerte corte plebeyo, que además han añadido una reivindicación fuerte de la economía social, que han puesto al desnudo el tema del narcotráfico en los barrios. Por otro lado, está la línea de luchas socioambientales ligadas al cuestionamiento del extractivismo, de la mega minería, al fracking, pasando por el impacto que, sobre todo, los agronegocios con el cifosato tienen en los territorios. Hay otra línea sociocultural, creo yo, que es la que aparece ilustrada con el colectivo Ni Una Menos, que es muy importante porque efectivamente no se cuestiona solamente al Estado, en su rol, en su ausencia, sobre todo, sino además se cuestiona el modelo patriarcal como un modelo profundamente antidemocrático. Están los movimientos y las comunidades indígenas que han adquirido mayor visibilidad en estos últimos tiempos a raíz de los trágicos episodios que ya conocemos, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y que ponen de manifiesto esta fuerte incompatibilidad que hay entre expansión de la frontera del capital y defensa de los derechos territoriales. Y por último, no quiero olvidarlo, está la línea de acumulación sindical en la Argentina, que presenta una gran fragmentación y en la cual es muy relevante, perdón por decirlo acá, la crisis de la CTA. La crisis de la CTA con esas profundas divisiones que en los últimos 10, 15 años han hecho de que la CTA no tenga narrativa de cambio que ofrecer y no pueda atender puentes o no pueda atender puentes con esas líneas de acumulación de lucha que hoy están en la Argentina. Yo creo que por abajo el país es mucho más interesante que por arriba en términos de gramáticas políticas y de luchas de lenguajes emancipatorios.